Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy, como pueden ver en el título, vamos a hablar de los tipos de layouts. Como muchos saben, los layouts son básicamente la estructura de un nivel. Estos se utilizan más que nada para mostrar cómo será el gameplay de un nivel. En los layouts se suelen utilizar estructuras como estas, que son bloques que se usaban para crear niveles en la 1.0, aunque actualmente muchos innovan en la creación de layouts, haciendo que se creen diferentes tipos de estos mismos. Y eso es lo que vamos a hablar en este video. Así que sin más que decir, comencemos. Número 1. Layout normal. Es el más básico y consiste en mostrar de manera sencilla el gameplay del nivel. No suelen tener muchas estructuras, más allá de las que se van a utilizar para la interacción del jugador. Son los más básicos y no suelen contar con muchos objetos. Incluso a veces se dejan partes vacías en el gameplay, dejando a la imaginación del espectador cómo puede ser la futura estructuración del nivel. Y eso me lleva al número 2. Layout estructurado. Consiste en mostrar la base completa del nivel. Muchas veces se suelen incluir movimientos en estos layouts, ya que al estar prácticamente completos en cuanto a estructura, pues se puede aprovechar para mostrar más o menos cómo será el nivel cuando se finalice. La verdad no hay mucho que decir de estos layouts, así que pasemos al siguiente. Número 3. Glow Layout. Esta es una de las versiones más sobreexplotadas de los layouts actualmente. Consiste en mostrar el gameplay de un nivel acompañado de un poco de glow, ya sea en el fondo o en algunas estructuras. Además, al glow se le suele añadir varias pulsaciones o cambios de color al ritmo de la música. Todo con tal de que quede más llamativo a la vista. Layouts como estos hay muchos, pero de fondo estarán viendo un ejemplo para que se den una idea más o menos de cómo son. Número 4. Layout decorado. Por último, un tipo de layout que no se suele ver mucho. Más que nada por lo complejo de estos. Pero, ¿en qué consiste? Son básicamente niveles que solo les falta block design, me explico. El block design, para quien no lo sepa, es el diseño de los bloques, o sea las estructuras. Y pues bueno, en estos layouts los efectos como cambio de colores, transiciones, movimientos, etc. ya están presentes, haciendo que el nivel se vea casi completo. De fondo estarán viendo un ejemplo de layout decorado. Como pueden ver en el nivel, ya hay efectos incluidos, así como movimientos de estructuras e incluso algunas artes del nivel, que por cierto está inspirado en Finance of Credits. Está tan bien hecho que pareciera un nivel completado. Sin embargo, en algunas partes se notan un poco las estructuras de la 1.0, demostrando que si bien ya con esas mismas el layout se ve genial, sin duda se puede mejorar añadiendo el block design. Y bueno, eso ha sido todo, espero les haya gustado el video. Si ha sido así, me pueden dejar su like y suscribirse para apoyarme y así subir más contenido al canal. También si tienen ideas de algún video que quieran ver, no sé, curiosidades o más tops, pues pueden dejarme sus ideas en los comentarios. Y si elijo una de ellas, los acreditaré en el video correspondiente. Y bueno, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.